Hola, me llamo Tori. Soy una aprendedora de la empresa Jerry. Nuestra empresa puede ofrecer los vasos de papel, los platos de papel, las bolsas de papel, las cajas de embalaje, etiquetas de papel para robar, etc. Si eres un amigo hispanohablante y estás interesado de estos productos, puedes contactarme y hasta la próxima.